Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Sanan Max, si señores, la aventurilla gráfica nueva que habéis querido votar para que venga al canal Y sin más, os dejo con la mini intro, ¿vale? Y ahora, nos vemos No es que no te gusta, es solo que, bueno, eres demasiado bonita, creo Creo que me gustaría salir con alguien más impregnable Hola Esto no parece como el Tunnel de Lincoln, Sam Me parece como una situación de hostia marginada, Max Oooo, ¿esto significa que tenemos que quitarle un puffy, blanco, mad scientist? No puedo pensar de la razón no No serás de no uso, Freelance Police Con el cambio de la lever, mi date de lanzamiento no será reducido a una mitad de una copa de disorientado, Atomic Mat Me sabía que no era un doctor real ¿Puedo confrontar, subverte y pummel el perpetrador, Sam? Seguro, chico, chico ¡Claro! ¡Feliz! ¿No es un hombre real, Sam? ¿Puedo guardar su cabeza para un souvenir? ¿Por qué supongo que se va a caer? No es una cabeza, Max. Es una bomba de tiempo maldita. Dejamos que este asesoramiento criminal pronto. Buena idea, Sam. Quizás podríamos arreglar la cabeza en un lugar mientras los créditos están funcionando. ¿Puede si voy a conducir? No si no te preocupes conmigo en el descanso y llenando como un jugador. Sam, ¿es pronto una palabra real? Buenas noches, Sam y Max. Nunca olvidaré todo lo que has hecho aquí hoy. Bueno, pues ya hemos conocido a Sam y Max. ¿Vale? Sam es el perro con traje. Y Max, pues es el conejo psicopata. Y juntos forman una pareja de detectives un tanto especiales. ¿Vale? Y bueno, 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 bueno. Aquí tenéis Sam and Max hit the road. Y me voy a saltar la intro que es simplemente créditos y ver la carretera es andando. Y nos vamos directamente al despacho de Sam and Max a ver qué es lo que está pasando. Bueno, eso fue una secuencia de créditos desplazada. Me encantó la tristeza de retroambiante. ¿Qué diablos estás hablando, Max? Sam y los termites están burroando por mi espalda. Pero uno de nosotros es tiki. ¡Oops! Oh, sí. Ahí va. Efectivamente, la bomba. No nos hemos deshecho de ella en los créditos, así que... ¡Ala! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? ¿En serio? Bueno, lo mismo con ti, Mac. ¿Un otro sentador confuso? En realidad, fue el comisionero con otro asignante idiotico. ¿Es involucra la destrucción? Solo podemos esperar. Debido a la naturaleza de la misión arbitrariamente sensativa, vamos a reunir a un courier de ciudad bondado en la calle. ¡Oh! Huele a un plato de frontera. Vale, 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 vale. Pues nada, ya dejamos de intros. Nos ha llamado el comisario, nos ha dicho que tenemos una nueva misión, ¿vale? Y que nos estará esperando un mensajero en la calle para darnos instrucciones. Pero antes de eso, pues os explico un poquito. Como veis, el juego, aunque salió en el mismo año que el día del tentáculo y es de la misma compañía, usan el mismo motor incluso, es un poco distinto. Veis que en este no tenemos el menú que teníamos abajo de acciones, ¿vale? Sino que tenemos el cursor este, ¿veis? Dando clic derecho va cambiando entre acciones. Esta sería andar, mirar, coger, hablar, usar y dentro de esta caja es el inventario. Y como podéis ver, tenemos a nuestro coleguilla Max como si fuera un ítem y podemos usarlo en diferentes situaciones que ya veremos más adelante. Ahora vamos a recoger, vamos a empezar la historia, vamos a recoger las cositas que nos van a hacer falta por aquí. Como por ejemplo, esto. Lo guardamos. Aprovechamos para hacer alguna tontada típica de estos juegos, como por ejemplo esto. Súper orgullosas y contentas nuestras hormigas porque les hemos dado un bocata podrido que había en el suelo. Y antes de irnos vamos a hacer eso también. A ver. Efectivamente, dinero en metálico. Lo podemos usar para sobornos, por supuesto. Y, como no, escondido en la ratonera, donde si no ibais a guardar el dinero, chicos. En un banco, qué tontería. Jack, sí que sí, vámonos a ver de qué va nuestra misión misteriosa. Vaya, vaya, vaya. No uses otra vez la palabra sensibilidad. Pues como veis, nuestro compañero este de aquí, el del despacho al lado, es un tío bastante majo. Trata a sus clientes muy bien. Acostumbrados a este tipo de cosas random y sin sentido, como por ejemplo que le puedas empujar al tío y se caiga. Porque son muy de este juego. Este juego es el absurdo por el absurdo, ¿vale? Llega a unos niveles tremendos. Y vamos a ver dónde está el mensajero. Ostras, pues... No se ve a nadie en esta calle, salvo unas palomas borrachas ahí en lo alto. Y un gato un tanto sonado, ¿no? Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Ahí va. Como veis, el menú de conversación también es distinto del otro juego. Tenemos hacer pregunta, exclamación o opinar algo, ¿vale? Frases sin sentido y lo que sería dejar de hablar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad un tío desguido, cristal, abierto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad el policía de la freelance? Sí, pero no ponme de plodo con todos. ¿Verdad, zorros? ¿Verdad? 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 Ahí va Pues el lindo gatito Que resulta ser el mensajero Con voz de Colombo Vale, pues Resulta que se ha tragado nuestras órdenes Y ahora no consigue vomitarlas O sea, necesitamos que nos las de como sea En estos casos Cuando ocurra algo así Lo mejor es usar a nuestro pequeño y violento amigo ¿Veis? Que rápido Vale, pues según las órdenes Algo extraño está pasando En el carnaval, ¿vale? En el circo Nada extraño En el circo suelen pasar muchas cosas extrañas, ¿no? Pero vamos a tener que ir a ver De qué se trata Pero antes, pues os voy a ir enseñando Todos los easter eggs Y detallitos de los que me acuerde, ¿vale? Como por ejemplo este Vamos a entrar en esta tiendecilla de licores Que hay aquí Hey, no creo que Mr. Bosco Está voluntariamente dando su dinero Oh, estoy realmente asustado Un periódico y un periódico Oh, asustado Max, el niño inteligente no cree que nos está asustado ¿Qué piensas de eso? Eso le dice, pequeño amigo Ouch Bueno, pues ya sí que hemos acabado Todas las tontadas que podíamos hacer Por esta zona de momento Y es hora de coger el coche Y dirigirnos a Al carnaval A ver un poco Qué es lo que ha ocurrido Porque aún no sabemos muy bien De qué va nuestra misión Vale, este es el mapa De lugares a los que podemos ir Tenemos tres hamburgueserías La autopista Y el susodicho circo Tornación y blime He ain't here So now what do we do? Now? Now we get in the bus A look from you idiot I knew that Get out of Mr. Lumpus What? Ye partially glad barmans ¿Quién es eso? No sé Pero si fuera Para la inocencia de este carnaval Puedo romper sus cabos Estás un demonio Little imp, Max Pues nada Como veis Max Todo lo arregla De la misma manera Y ahora ya sé que sí Vamos a entrar aquí Al Al sitio misterioso A ver qué ha pasado Ahí va Pues no nos deja pasar Este tipejo Vamos a ver Qué quiere No nos deja pasar Por motivos de seguridad Pero bueno Somos policías Más seguridad que nosotros Nadie Vamos a preguntarle Por el tipejo este El típico Elvis flipado ¿Quién son esos mesanthropos En la puerta? ¿Quién mesanthropos? El corto con el malo Y el alto Con los ojos Hey Yo solo trabajo aquí ¿Algo más? Eh... Tontería Eh... Hablando de este tipejo No vamos a llegar a nada ¿Vale? Tenemos que entrar como sea Aquí Pero no nos deja pasar Por motivos de seguridad Así que lo suyo sería Enseñarles la orden Que nos ha dado el comisario Para estar aquí Investigar esto Ahí va Ha quemado nuestra orden Maldita sea ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Venga Vamos adentro Y como veis Es un... Un pabellón de cosas extrañas De la naturaleza ¿Cómo te llamas a las autoridades Sin consultar conmigo? Bueno, yo intenté hablar conmigo Siempre da la puntilla Venga, vamos a ver cuál es el problema que ha pasado No, 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 no Dos desaparecidos No, 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 no Vale, vale, vale Recapitulamos Estamos en el pabellón este y resulta que han perdido O sea, nuestro caso es encontrar a Bruno, el yeti congelado Que ha desaparecido misteriosamente del carnaval Y encontrar a Trixie, que era la segunda atracción después de Bruno Que es una muchacha con cuello de jirafa Que desapareció el mismo día que Bruno, vale Según los dueños del carnaval, que son los hermanos Cashman, estos que hemos visto aquí Unos siameses un tanto extraños, como todo en este sitio Bruno se la llevó Así que nos han dado un pase Vamos a investigar un poquito la zona A ver qué podemos encontrar A ver Aquí está la caravana de Trixie Así que lo suyo sería Entrar Pero Efectivamente, está cerrada Y no No podemos hacer nada Así que Llegado a este punto muerto Bueno, no, no Es broma, no estamos en un punto muerto en la investigación Pero casi Se me ocurre que podemos echarnos una partidita a esto Para relajarnos A ver, a ver Uy, he fallado uno Maldita sea Si veis arriba Tengo que llegar a 20 Para que me den el premio Así que vamos a intentar No fallar más Bien, bien Ay, casi se me escapa Ya están los ratones Algunos Un poco tocados Ahí, ahí Venga, venga Vamos Va, ya tenemos el premio Ya Está todo hecho Ya por diversión Vamos a A ver A cuál es Cuál es el número de ratones Que golpeamos al final A ver si llegamos a algún récord Mmm Uy, ay Yuhu 37 Y bueno Hemos fallado 3 ahí tontamente Pero bueno Algo es algo Mmm, gané algo Vamos a cogerlo Ahí va una linterna Es tan cutre Que no incluye bombilla Bueno, no pasa nada Porque misteriosamente Tenemos una bombilla aquí Que hemos cogido De nuestro despacho Y efectivamente Que encaja perfectamente Vamos a coger Esta lente también Ya os digo Yo el juego Ya me lo he pasado Muchas veces Y sé más o menos Que tengo que hacer Pero Os recomiendo Que os lo juguéis vosotros Que intentéis hacerlo Sin seguir la guía Sin seguir mis pasos De lo que yo estoy haciendo Aquí ahora mismo A ver si sois capaces Porque son juegos Estos de LucasArts Realmente complicados Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir Con nuestra investigación A ver Si este hombre Ya que Trabaja justo en frente De la caradera de Trixie Sabe un poco Que ha ocurrido aquí En peligroso Sábelo todo Vamos a preguntarle Por el Yeti Y no llevamos zapatos El túnel del amor Uno de los amigos De Bruno Vive por allí Y Max emocionado Vamos al túnel del amor Vamos a ver Vamos a preguntarle Por Trixie también Le encantaba esta atracción A Trixie Bueno, vamos a preguntarle Por la atracción A ver qué pasa Ahí va Parecéis un par de cuidadosos Y pacíficos mamíferos Sí Sobre todo pacíficos Venga Vamos a probar Esta atracción Tan maravillosa Ahí va Uy, uy Uy Esto no pinta muy bien Ouch Uf Esto tiene pinta de marear Ahí va Y de doler Uy Dios mío Dios mío Dios mío Ostras Pobre San Fijaos cómo se ha quedado Bueno Pues ya hemos vuelto en sí Vamos a ver Un paseo maravilloso En una atracción extraña Se sienten misteriosamente vacíos Eh, maldita sea Hemos perdido todas nuestras mierdecillas Que habíamos recogido Disculpa Quiero saber ¿Qué le ha pasado a esto? Ajá Vale Un ticket para que vayamos a buscar nuestras cosas A la tienda de objetos perdidos Pues vamos a ello Porque No quiero estar ni un segundo sin mis ítems Vamos a ver Aquí veis Objetos perdidos Usamos nuestro ticket de objetos perdidos Con La casetilla de objetos perdidos Esta gente es un poco Directa, ¿no? Con lo que piensan de los demás Vale Tenemos todas las mierdecillas Que se han perdido en el cono de la tragedia hoy A ver Esperemos que esté todo Eh, eh, eh Ahí va Esto no lo teníamos Un potente imán Que hizo el mundo del pez En su lateral ¿Cómo llegó esto ahí dentro? Mmm Pues nos aparece el mundo del pez Para poder visitarlo Y... Bueno Una vez recuperadas nuestras cosas Creo que lo suyo Es ir al túnel del amor A buscar al amigo del yeti Y que nos cuente Si sabe él algo De su desaparecido amigo Y aquí está el túnel Que tiene una pinta Fabulosa Pero No nos vamos a montar en el hoy No, chicos, no Eh, lo haremos En el próximo vídeo Eh... Lo primero Pues agradeceros Que hayáis votado En la encuesta Que dejé en Twitter Y en Facebook Para decidir Que juego traer al canal Habéis votado Que el que traiga Sea SanandMax Y por eso está aquí Y... Nada Ya que es el juego Que habéis elegido Que menos que darle un like Favoritos Comentad Compartid Y todos esos rollos Y nos vemos En el próximo vídeo, chicos Adiós 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 Adiós